Alejandro Sanz, Alejandro Sanz, Ricky Martín, Alejandro Sanz subió a su hija al escenario y el vídeo es realmente emocionante. Revelan los verdaderos motivos de la separación de Alejandro Sanz y Rachel Valdés. Noticias Fernanda Metili. Quiero seguir sorprendiéndome Marie Hickler. Sidra 1888 acompañó al tenis argentino en el pase a las finales de la Copa Davis Caras en medio de. Rumores de embarazo, Evaluna mostró el tierno regalo que le hizo Steffi Roidmin para brisas cinco recomendaciones para manejar en la arena compartí esta nota Alejandro Sanz. Además de ser un cantante súper famoso, es un padre dedicado y trata de estar lo más presente posible con su hija. Manuela tenía un día muy importante y pensó que su papá no iba a estar ahí. Manuela Sanz iba a tener su día de graduación. Por compromisos profesionales, su padre, Alejandro Sanz, no iba a poder estar presente en la ceremonia. Si bien la joven entendió la situación, hubiera preferido que su papá la acompañara ese día. Para sorpresa de ella, el cantante apareció en la graduación y pudo compartir ese momento tan importante en la vida de cualquier estudiante. En el vídeo que subió a las redes sociales. Se los puede ver a ambos profundamente emocionados y fundidos en un apretado abrazo. ¡Qué bonita inocencia la tuya, mi niña! Sorprenderte es mi deporte favorito y mi premio, tu felicidad. Ya lo sabes, ni miles, ni millones de kilómetros me impedirían estar contigo en un día tan especial. ¡Feliz graduación vida mía! Te amo, escribió el artista en su publicación. Inmediatamente comenzaron a llegar mensajes de felicitaciones por. Tan importante logro y tan lindo encuentro entre padre e hija. Uno de los primeros en responder al posteo de Alejandro Sanz fue el exitosísimo Ricky Martín. El cantante puertorriqueño celebró la ocasión y escribió que momento hermano acompañado de varias manos aplaudiendo.